Durante estos días de secuestro, la pregunta en Barrancas era cómo lo secuestraron, qué fue lo que pasó, porque de hecho la familia del profe Mane Díaz decía que no había recibido ningún tipo de amenazas. Pues conocimos detalles de cómo fue el secuestro de Luis Manuel. De acuerdo a estos detalles, habría sido planeado desde el mes de junio por el ELN. No, 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 no. El hombre que lo engañó ya fue capturado por la policía y tiene antecedentes por secuestro y tráfico de armas. Las autoridades tienen plenamente identificados a los cuatro delincuentes contratados por el ELN para cometer el plagio. Una vez secuestrado el profe Mane, recorrió con sus captores cerca de 70 kilómetros, muchos de ellos a pie, hasta Villa del Rosario, en la frontera con Venezuela, donde fue pasado a un campamento de este grupo criminal. Todo esto fue planeado detalladamente por el ELN desde junio de este año. Contra toda delincuencia común para llevarlo a cabo, tres colombianos y cuatro venezolanos se encargaron de perpetrar uno de los delitos más repudiables, el secuestro. ¿Quién tenía secuestrado a Luis Manuel Díaz? ¿Dónde lo mantuvieron cautivo durante todos estos días? Este es el informe de mi compañera Viviana Llorente. Alias Patricia puso en vilo al país desde el 28 de octubre, día en el que dio la orden de secuestrar a don Luis Manuel Díaz. Lleva 26 años en el ELN y su mentalidad criminal la llevó a ser hoy la cabecilla de finanzas del Frente de Guerra Norte. Tiene al mando 334 hombres y mujeres en armas, con el alias Néstor, César, Nacho y Milton, se han encargado de secuestrar comerciantes e integrantes de la Fuerza Pública en César y La Guajira, y de traficar reces desde Venezuela hacia Colombia. Las autoridades saben que su campamento está bordeando en todo el borde fronterizo con Venezuela, las regiones de Paez, Mara, Jesús Enrique Lozada, Rosario y Machique de Perijá del estado Zulia. Allí se esconden y planean todas sus acciones criminales, pero pasan a territorio colombiano para abastecerse y cometer delitos.